Recordábamos a Lord Kelvin en el anterior episodio cuando decía que lo que no se define no se puede medir, que lo que no se mide no se puede mejorar y que lo que no se mejora se degrada siempre. Pero, ¿y si estamos midiendo lo que no debemos? ¿Y si lo que mide nuestra métrica a la postre no le aporta absolutamente nada a nuestro cliente? O lo que es peor, ¿y si le penaliza? ¿Y si estamos invirtiendo en intentar mejorar un KPI irrelevante para él porque no entendemos sus necesidades? Sí, vale, 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 lo que tú digas. Pero en el mundo real solo hay una métrica que importa, la pasta, la rentabilidad de negocio. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio, ese, aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y en el episodio de hoy hablamos con mi querido amigo Jaume Jornet, Lynn Kanban y Agile Coach independiente. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAW. Bienvenidos al decimoctavo episodio de En el mundo real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Por supuesto que sí. Por supuesto, la pasta es la métrica. La métrica. ¿Pero qué pasta? ¿La que estoy ingresando por dar el servicio actual? ¿O la que estoy perdiendo por no ser capaz de ofrecer en un tiempo óptimo el servicio que mis clientes desean y por el cual estarían dispuestos a pagar más? ¿O por el cual podría conquistar nuevos nichos de mercado? Hablamos de Business Agility cuando nos referimos precisamente a esa capacidad de las organizaciones de adaptarse a nuevos contextos, de responder rápidamente a un cambio. Comentábamos en el episodio 11, donde hablábamos de Agile, que no es exactamente lo mismo, cómo los modelos de negocio se están transformando. ¿Verdad? Cómo la tecnología no sólo está trayendo nuevos modelos, sino que literalmente está poniendo patas arriba a sectores muy, muy tradicionales, fuertemente establecidos. Centralidad del cliente, romper los hilos para optimizar el flujo de valor a través de la colaboración y con una constante obsesión en la mejora continua. Eso es Business Agility. Sin más, os dejo con Jaume Jornet. Nadie mejor que él para hablar de todos estos temas desde la experiencia en el mundo real y desde el conocimiento adquirido a través del estudio y de la generosidad a la hora de compartir. Quizá la palabra que mejor le define, comunidad. Bueno, pues aquí estamos con Jaume Jornet, mi querido amigo Jaume Jornet. Jaume, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bienvenido a En el Mundo Real, este podcast. Jaume, me gustaría que yo te conozco bastante bien desde hace unos cuantos años, nos conocemos muy bien. Me gustaría que le expliques a la audiencia quién eres y quién eres, qué haces y cómo has llegado ahí. A ver si lo puedes hacer en menos de un cuarto de hora. Claro, complicado, muy difícil. Bueno, ¿quién soy? Soy muchas cosas, ¿no? Soy padre, soy… Entiendo que la pregunta va un poco también orientada a qué hago, a qué me dedico. Nos conocemos del ámbito allá, el de la comunidad, ¿sí? Es lo que hago, ayudo a organizaciones que quieren trabajar de una forma más ágil. Y durante muchos años, pues he participado y aprendido y me he nutrido y me he aprovechado, porque si a día de hoy puedo hacer lo que estoy haciendo, es gracias a todo lo que he estado aprendiendo de la comunidad Jair Barcelona, que es de donde nos hemos conocido y donde, bueno, seguimos los dos allí participando. ¿Qué haces ahora, Jaume? ¿A qué te dedicas en tu día a día? Mi día a día normalmente involucra ayudar a organizaciones. Cuando hablo de ayudar a organizaciones, ayudo a personas, personas que trabajan en organizaciones que quieren, de alguna manera, tener procesos más ágiles. Y esto habría que enmarcarlo en qué entendemos como ágil, porque para cada organización será diferente qué entiende como ágil, pero quieren, de alguna manera, mejorar su agilidad en el negocio. ¿Y cómo has llegado aquí? ¿Cuál es tu background? ¿Cómo empezaste? Tú eres técnico, tú empezaste, tú tienes un pasado turbio, digamos, tú eres programador. Exacto, sí, sucio. Se hace un poco raro. Fue extraño cómo he llegado yo aquí, porque yo estuve, yo desarrollaba software durante muchos años, normalmente en proyectos, los últimos años muy grandes, ¿no? Que involucraban mucha gente y que esto me hizo llegar a un momento en el que parte de mi trabajo ya no era únicamente desarrollar software, sino también ayudar a personas que estábamos en equipos desarrollando software. Eso me llevó a darme cuenta que no tenía ni idea de cómo tratar con personas, de cómo ayudarles, y buscando qué podría aprender o cómo podría mejorar para hacer esta parte, entré en contacto con las metodologías ágiles. Y fue el principio y el fin. Porque llegó un momento que me di cuenta. Exacto, fue un grave error. Porque cada vez leía menos libros de Cechar para que nos entendamos. Y leía más sobre Scrum, sobre motivación, sobre este tipo de cosas. Hasta que llegó un momento que se lo planteé a mi mujer y le dije, oye, yo quiero dedicarme a esto. Me dijo, pues estás loco, tú, trabajar con personas, no sabes lo que es eso. Y yo dije, bueno, pero creo que puedo aprender. Y bueno, fue un cambio, fue un cambio grande porque además involucraba un salto al vacío, un dejar lo que sabes hacer, que has estado haciendo durante 15 años, para empezar una profesión en los que tus años de experiencia son cero. Yo he tenido la suerte de vivir gran parte de ese arco de evolución de Jaume y realmente es impresionante. O sea, yo lo digo totalmente de forma muy sincera. O sea, Jaume está trabajando con grandes organizaciones. Estás trabajando con, bueno, yo no sé si lo puedes decir. ¿Con qué tipo de clientes trabajas, Jaume? Bueno, sí, normalmente empresas grandes, bancos, empresas de seguro muy grandes, de manufacturing muy grandes, consultoras muy grandes. Sí. Afortunadamente, de lo que me siento más afortunado los últimos años, es que efectivamente estos clientes están ahí, trabajo para estas grandes empresas, pero eso además me ha permitido trabajar en entornos, en contextos en los que muchas veces no trabajamos, ¿no? En entornos de fundaciones, de ONG, que igual no pueden permitir, no quiero decir no pueden permitir, pero sí que tienen cosas mejores a las de dedicar sus recursos que contratar servicios de un Agile Coach o demás, ¿no? Y el poder trabajar en unos entornos me ha permitido trabajar en otros, que es donde me nutre más. Yo he invitado a Jaume porque me interesaba hablar con él del tema Business Agility. Jaume, además, últimamente, a través de Agile Barcelona, está organizando una serie de meetups, que se han hecho dos ya, si no me equivoco. Ahora empezará el tercero de aquí poco. Son cuatro meetups en total, los que ha propuesto Jaume, el tercero, ¿cuándo es? ¿La semana que viene? La semana que viene. Sí, sí, sí. De Agilidad, que son grandes temas que también hemos tocado, ¿no? Como temas importantes. Me gustaría que, Jaume, des un poquito de visión a los oyentes sobre qué hablamos cuando hablamos de Business Agility, ¿no? De Agilidad de negocio. ¿A qué nos referimos con esto? Sí, cuando hablamos más de Business Agility, a mí me gusta diferenciarlo porque muchas veces hablamos de Agile en general, ¿no? Y diferentes personas con diferentes percepciones, diferentes momentos, entenderán Agile de formas muy diferentes. ¿Qué significa Agile para ti en Room Room? O qué puede significar Agile para Zurich o para Seat, podemos decir sus nombres, no pasa nada. Seguramente sea muy diferente, ¿no? Quiero mejorar cómo funciona este determinado equipo, quiero mejorar cómo funciona este determinado proceso, sino de decir cómo la forma en la que estás trabajando está afectando al valor que aportas a tus clientes, qué es ese valor que esperan tus clientes y cómo podemos orientarnos totalmente y decidir cómo trabajar de una forma que maximice ese valor o que permita que ese valor llegue antes. Entonces, ahí entra la parte de ¿qué es para ti Agile? Hablábamos fuera de micro antes de empezar la entrevista que precisamente, bueno, del concepto Fitness for Purpose, ¿no? De David, ¿no? Relacionándolo un poco con qué significa Agilidad de negocio. Sí, Fitness for Purpose, esto es, bueno, David Anderson, que es el creador de Kanban, ¿no?, el que escribió el libro de Kanban, ha escrito un libro recientemente que ahora ha sacado la segunda edición que precisamente se titula Fitness for Purpose y que él pone en este libro algo que ya desde hace muchos años utilizamos dentro de esta comunidad de Kanban, pero muy ver la organización como un conjunto de servicios y entender cuál es el propósito de cada uno de esos servicios, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nuestros clientes deciden contratarnos a nosotros y no a otros, qué valoran nuestros clientes. Entonces, lo que buscamos es entender ese Purpose, ese propósito y entonces crear la organización más fitness, ¿no? No sabría cómo traducirlo al castellano, más adecuada a servir a ese propósito. Fíjate que, si ponemos un ejemplo muy, y se entenderá muy bien, muy simplista, tú puedes decir, yo me dedico al mercado de hacer pizzas, ¿vale? Es totalmente diferente si yo soy una gran cadena, un Domino's Pizza, o si es pizza de autor. Lo que valoran mis clientes es totalmente diferente. Y el tipo de organización, de estructuras, de procesos que crearé para servir a un tipo de cliente o a otro serán totalmente diferentes. No se trata de juzgar y decir, ¿cómo es el bully? Es mucho mejor que la calidad que te pueda dar un McDonald's. McDonald's está optimizado para el propósito al que sirve, que es con comida rápida, que se pueda servir, y el bully está optimizado para el propósito que sirve, que es cocina de vanguardia, etc. Pero fijaros que no son comparables entre ellos, pero sí que, de alguna manera, necesitamos entender qué es lo que queremos conseguir para crear estructuras que nos permitan maximizar esto. Yoma, digamos que a nivel gastronómico te tienes que actualizar porque el bully... Sí, el bully hace cerrado tiempo. Lo estaba pensando, pero ya veis que yo no soy consumidor de este tipo de restaurantes. En cualquier caso, me estaba ahora recordando un poco. Hace una década nos centrábamos mucho en equipos, ¿no? Nos centrábamos mucho para nosotros. Agile significaba mucho eso, ¿no? Cómo trabajan nuestros equipos y era una visión quizá, no sé si endogámica, bueno, era una visión como mucho más concentrada, digamos, ¿no? Los equipos y, de alguna forma, ese cambio de perspectiva va un poco a subrayar el negocio y la entrega de valor a los clientes, ¿no? Lo que viene a decir David Anderson con el Fitness for Purpose es que, de alguna manera, de lo que se trata es de adaptar la totalidad de la estructura de la compañía a esa entrega de valor, digamos, ¿no? No se trata de hacer Scrum en nuestro departamento de IT, sino que es una visión mucho más amplia y mucho más de negocio. Y, en ese sentido, a nivel de negocio, pues, alguna vez también hemos hablado, ¿no? Al final, yo siempre he dicho en este podcast también, ¿no? Que para mí la agilidad tenía que ver con esa capacidad de adaptación al mercado y con esa capacidad de respuesta, ¿no? De ser ágiles y ser rápidos en el sentido de poder ofrecer una respuesta ágil y rápida a una oportunidad de mercado, a una necesidad de mercado. Hay un concepto que a ti últimamente te escucho mucho hablar de él, que es el tema del cost of delay, ¿no? El coste de retraso, coste no sé cómo traducirlo muy bien al castellano, ¿no? Cost of delay, ¿podrías introducir un poquito el concepto a la comunidad en el mundo real, por favor? Vale, ok. Sí, hay conceptos, a mí me pasa lo mismo, que me cuesta mucho traducir al castellano. Vamos a decir cost of delay, esperando que todo el mundo seguro que lo va a entender, ¿no? Cost of delay es una idea muy sencilla. Cost of delay no deja de ser la idea de, sea lo que sea lo que haces, ¿no? El producto que ofreces, el servicio que ofreces, hay una diferencia entre que tu cliente disponga de ese producto, de ese servicio, este viernes o dentro de dos meses. Si no hay ninguna diferencia, si da igual que ese servicio esté disponible o ese producto esté disponible este viernes o dentro de dos meses, no hay cost of delay. Pero si hay cost of delay, sí que hay una diferencia, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es el coste de llegar tarde? Y fijaos que es una perspectiva que nos sitúa mucho en la perspectiva del valor. Entendiendo el valor no como algo estático, ¿no? En estas grandes organizaciones que comentábamos antes, nosotros a veces nos encontramos con procesos que hay que entender. Son tradicionales, son largos, involucran a negocio, a finanzas, a legal, a una serie de estas, ¿no? El otro día estaba con unas personas que me contaban cómo funciona su proceso de gestión de la demanda, cómo deciden los proyectos en los que van a trabajar el año siguiente. Proyectos que después duran un año, un año y medio, y que esto se traduce... Había un momento que decía, espera, déjame que lo entienda, ¿vale? Me estáis diciendo que durante un año, de marzo a diciembre, trabajáis en decidir qué proyectos haréis en 2019, ¿no? No se empezarán todos el 1 de enero de 2019, pongamos que de media se empezarían en mitad de año y que estos proyectos duran un año, un año y medio, ¿no? Bueno, ¿en serio alguien se presenta en el comité de dirección diciendo, traigo aquí un business case, traigo una idea de negocio que me parece que lo va a petar en 2021? Porque de esto es lo que estamos hablando cuando tenemos estos procesos tan largos, ¿vale? ¿Cuál es el cost of delay de esa idea de negocio? Entre tenerla ahora, fijaros que ya no estoy hablando de una semana, de un mes, da igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre poder tenerla ahora o a final de año o el primer cuarto de 2019 o tenerla en 2021? Cada vez más los contextos en los que nos encontramos se ven más afectados por cost of delay. Ser capaz de cuantificarlo, como mínimo te ponen la mentalidad de entender qué es lo que provoca en una organización que tú tengas un determinado proceso, una determinada forma de trabajar, que acaba haciendo que tus proyectos, cuando detectas una necesidad de tu cliente y tú quieres servirle, quieres cómo aporto más valor a mi cliente, te focalizas totalmente en ello, pongo lo mejor de mí y consigo satisfacerte dentro de un año, ¿no? Hay una gran posibilidad de que o el cliente ya haya cambiado de idea, ya no le aporte tanto valor, o otro agente, tu competencia haya cumplido. Un competidor ya satisfecho. Haya satisfecho. Pero fijaros que todavía muchas organizaciones tenemos una visión muy estática del valor. Nosotros nos encontramos con estos business case, ¿no? Demonizarlos, pero siempre que he visto un business case tiene un número al final. Y un número estático. Acaba diciendo, creemos que esta idea de negocio, si la implementamos y la ponemos en el mercado, nos acabará repercutiendo lo que sea. Un millón de euros. ¿Nos dará un millón de euros siempre? ¿O nos dará un millón de euros si la tenemos a final de año? Medio millón si la tenemos a mitad de 2019. Y cero si la tenemos a final de 2019. El valor de lo que hacemos no es estático. No se puede decir, esta funcionalidad nos da un millón de euros. Esta funcionalidad nos da un millón de euros en este momento del tiempo. Tres meses después, este nivel de dinero. Tres meses después, este nivel de dinero. Por lo tanto, si me doto de la capacidad de tenerlo en el momento un millón, mejor que si me doto de la capacidad de tenerlo dentro de seis meses, un año, etc. Eso es Business Agility y eso es Cost of Delay. En tu experiencia, ¿qué implicaciones tiene ser consciente de esto? Es decir, ¿cómo se transforma una compañía para tomar decisiones desde el punto de vista del Cost of Delay y para aprovechar esas oportunidades de negocio de una forma mucho más efectiva? De alguna manera, lo que estoy entendiendo que dices es que de forma tradicional y lo más común es encontrarnos con organizaciones que toman las decisiones en función de los presupuestos del año que viene, organizaciones que, por otra parte, están enfocadas en la eficiencia, digamos, del tiempo, o de la eficiencia de las tareas que tienen que realizar las personas. No están enfocadas, no son organizaciones normalmente enfocadas precisamente a esa entrega de valor de una forma ágil. ¿Qué implicaciones tiene ser consciente de ello y cómo puede transformarse una compañía? ¿Dónde debe poner el foco? Bueno, seguramente depende de cuál sea tu contexto, depende de cuál sea tu situación, pondrás el foco en unas cosas. Antes mencionabas esos tres pilares que hablábamos de Business Agility. Flujo, colaboración y mejora continua. Y fijaos que son ideas muy sencillas. Es decir, enfújate en cuál es el flujo de tu aportación de valor para intentar maximizarlo. Probablemente, para poder maximizarlo, tendrás que, de alguna manera, fomentar colaboración entre distintas áreas. Lo que encontramos dentro de estas grandes organizaciones, cuando vamos a buscar, es que muchos de los tiempos que provocan que yo no pueda servir a mis clientes a principios de 2019, sino que luego al final, son tiempos de espera y tiempos de traspaso entre distintas partes. Cuando interviene legal y finanzas y operaciones para acabar entrando IT, creándoles, los tiempos no están tanto en cuánto tiempo dedican ellos a hacer su trabajo, sino a cuánto tiempo está esperando un paso al otro. De manera que podemos maximizar cómo llegamos a ese valor, no optimizando que IT trabaje más rápido, que legal trabaje más rápido, sino que simplemente entre que una parte ya ha acabado su trabajo y empiezo el siguiente trabajo, pase el menor tiempo posible. Minimizando los tiempos de espera, digamos, del trabajo. Me daba mucho miedo introducir el tema flow dentro del episodio, porque la verdad es algo en lo que he pensado y he pensado hacer un capítulo expresamente para hablar de qué significa flujo también desde una visión muy lean. El concepto flow es un concepto que comentábamos ahora fuera de micro. A mí, personalmente, me da la sensación de que hablar de flow difícilmente traslada el conocimiento del concepto al receptor del mensaje. Que para mí esto es una cosa que es mucho más entendible, es mucho más fácil de entender en una dinámica, en algún tipo de workshop, en algún tipo de ejercicio. Y podríamos intentar explicar un caso real, un ejemplo real que haga que se pueda entender. Hace, yo creo que hace ya dos o tres años, un gran banco, no diremos quién, pero un banco, contrató para poder ayudar al área de canales. Al final son los que hacen la aplicación móvil, la web, etc. En aquel momento, el proyecto estrella era Instant Payments. Instant Payments simplemente era este tema de poder hacer pagos de móvil a móvil. Ya algunas entidades bancarias lo tenían, pero solo dentro de su entidad bancaria. Todo esto venía de una iniciativa del Banco Central Europeo, que dijo que todos los bancos en Europa deberían tener esta capacidad, creo que era ahora, 2018-2019. Y el Banco Central de Crédito Español decidió adelantarse y decir nosotros lo tendremos antes, lo tendremos en 2016, creo 2017, junto a todos los bancos. Y se establecieron dos momentos de salida, había dos velocidades. Uno grueso de banco salía en una fecha y el otro salía cuatro meses después. Todos los grandes bancos estaban en la primera fecha. Fijaros, si enlazamos con lo que decíamos antes de cost of delay, ¿cuál es el cost of delay de no salir en la primera fecha? Aunque todo el mundo sabía que no llegaba a la primera fecha, nadie lo decía. Porque si lo decías, corrías el riesgo de que te pusiesen en el segundo grupo. Si yo soy una gran entidad financiera y no salgo en el primer grupo, sino que salgo en el segundo, mis clientes que trabajan con distintas entidades financieras, que suelen ser los más atractivos para mí, y yo suelo decir, yo no tengo mucho dinero. Tengo dinero en una única cuenta, en un único banco. Las personas que realmente tienen dinero, trabajan con distintas entidades. Si mi competencia sale en el primer grupo y liga ya su teléfono a una entidad en mi competencia, es muy difícil que cuatro meses después yo consiga convencer a mi cliente para que cambie y se venga mi entidad financiera. Todos sabían que no llegaban a la primera fecha, nadie lo decía. Uno de los grandes focos es, por favor, ayuda al área de canales, porque necesitan dentro de dos meses sacar Instant Payments. Obviamente lo hacíamos, lo orientábamos, pero yo recuerdo una conversación en la que, aunque sabía cuál iba a ser la respuesta, dejas para iniciar la conversación de caer, decir un poco, ok, no sabemos si lo conseguiremos o no, pero un poco también, qué cabrón el Banco de España, porque al final daros solo dos meses para hacer el proyecto de Instant Payment. Bueno, en realidad no eran dos meses, al inicio teníamos 18 meses. De esos 18 meses, pues primero estuvimos una serie de meses pensando qué áreas deberían participar aquí. Luego aquello se quedó parado hasta que Operaciones hizo una licitación, decidió cómo deberíamos contratar a los proveedores. Entonces aquello entró dentro de unos procesos de compras que acabó creando en crear una capacidad de equipos y ahora hemos llegado al momento en el que solo tenemos dos meses. Si tú mides todo lo que ha pasado desde esos 18 meses hasta dentro de dos meses, que será la fecha, lo que vas a observar es que seguramente el tiempo que realmente hemos estado trabajando en Instant Payments, comparativamente con el tiempo que algo se ha quedado, dentro de un mes sabremos, dentro de dos meses decidiremos, empezaremos en marzo, será mucho menor el tiempo del trabajo al tiempo del... ¿Por qué esto se produce? Porque seguramente tu organización está más orientada a optimizar cada una de las partes que no el flujo en total. No hemos pensado la organización para cómo consigo que el proyecto Instant Payments suceda de lo más rápido posible, sino cómo hago que todo el trabajo que hace Operaciones sea muy eficiente en Operaciones, todo el trabajo que hace Finanzas sea muy eficiente en Finanzas, las mesas de compra sean muy eficientes haciendo la compra, pero no me he molestado en ver cómo esas distintas piezas están encajando entre ellas y qué está provocando esos silos dentro de la organización, que al final lo que está provocando es 16 meses de retrasos para llegar al final a dos meses de algo que tiene un impacto económico, un cost of delay enorme. Bravo. Sí, yo supongo que hemos aprendido a resolver la complejidad de lo que representa escalar un negocio en cuanto a trabajar con miles de personas. Hemos aprendido a... Hemos pretendido modelar esa complejidad poniendo estructuras rígidas, procesos muy cerrados, burocracia muy pesada, precisamente para no tomar decisiones a la ligera y para al menos tener la sensación de control constante sobre todo lo que está sucediendo y probablemente, incluso diría, que eso en algún momento de la historia de los mercados funcionó, pero de alguna manera hoy estamos en otro contexto, en un contexto súper cambiante, en un contexto de tecnologías disruptivas constantemente, en un contexto donde hablaba con Isabel Gorgoso hace un par de episodios de Iberdrola, donde yo le preguntaba ¿cuál es vuestro próximo ritmo? Y me decía es que no lo sabemos. Es que eso es exactamente el tema. El tema es que no sabemos qué va a pasar de aquí seis meses. Es que no tenemos ni idea ni a nivel legislativo ni a ningún otro nivel. Entonces, claro, hemos aprendido a hacer las cosas de una determinada manera y hoy, de alguna forma, nos estamos dando cuenta de que eso quizá no es lo más efectivo desde el punto de vista de la entrega de valor o de la oportunidad de negocio. Optimizamos nuestras organizaciones para momentos del tiempo diferentes. En aquel momento, yo suelo decir que ahora, Agile, que hemos hablado antes, que es lo que hacemos, Agile es una idea viejuna si lo piensas. No estamos hablando de algo que ha aparecido hace dos años, sino que el manifiesto es de 2001. Estamos hablando de 18 años ya. Ha llegado a la mano. Sin embargo, todavía se sigue percibiendo como algo nuevo, novedoso. El motivo de esto es que no empezamos hace 18 años. Agile está llegando a estas grandes organizaciones o a estos sectores o saliendo de IT para llegar a una gran cantidad de sectores en los últimos cuatro o cinco años. El motivo que esto sucede no es que seamos más guapos o mejores que otras metodologías. Simplemente nos adaptamos más a los contextos actuales. Los contextos de hace 10 años eran más estáticos. Los contextos actuales no sé qué va a suceder dentro de seis meses. Requiere de dotar a mi organización de capacidad para poder adaptarme dentro de esos periodos de tiempo. Y es lo que hace que cada vez más organizaciones quieran de alguna manera adoptar a Agile o empiezan a pensar en esta agilidad empresarial porque tiene valor en el contexto actual. Porque cada vez más el cost of delay... Si yo evaluase y crease un marco económico de todas las cosas que me afectan desde el punto de vista de negocio, encontraría que probablemente cost of delay es una de las variables que más afección tiene. Tiene más afección si un proyecto se retrasa un mes, dos meses, tres meses desde el punto de vista de coste de oportunidad, de imagen, de penetración de mercado, de muchas variables que tienen sentido para mí que no si estoy gestionando los recursos de mi departamento de legal de una forma más eficiente o menos. Y tiene sentido. Si lo piensas desde una forma muy simplística, siempre todo lo que hacemos debería aportar más valor que el coste que cuesta producirlo. Seguimos optimizando el lado del coste cuando el lado del valor cada vez más... Yo recuerdo un podcast en el que hablabas precisamente entre la diferencia entre el coste de producción y el valor que cada vez eso está más alejado. Seguimos optimizando en el lado que es más estático cuando eso lo que provoca es penalización en el otro lado porque cada vez que penalizo en el tiempo penalizo en el valor que puedo aportar al cliente. Claro. ¿Eres partidario de medir entonces el cost of delay? Muchísimo. ¿Es factible medir el cost of delay? Desde una perspectiva determinista de saber directamente mi cost of delay va a ser 27.500 euros a la semana seguramente no. Y todavía muchas personas tienen esa mentalidad pero es que el valor que encontramos también es mover esa mentalidad del punto determinista al punto estadista de decir no se trata para mí el valor que aportan las organizaciones en muchos casos empezar a trabajar con cost of delay no es simplemente tener esa medida que no deja de ser una hipótesis que no deja de ser un business case un estudio de mercado hay alguien que apuesta que en el momento que pongamos esto en mercado nos dará un millón de euros pero fíjate que la toma de decisiones producida a raíz del cost of delay obliga a que toda la organización seamos conscientes de cuál es el propósito de mi organización de cómo mido de por qué mis clientes me seleccionan si mañana tengo que tomar una decisión tomaré una decisión sabiendo cómo eso va a afectar al retraso o no retraso de este proyecto y qué impacto eso tiene en el valor que perciben mis clientes alinear a toda la organización es lo que para mí realmente da un gran valor a empezar a trabajar con cost of delay no es el número me da igual que sean porque realmente si acabamos pensando dará igual que sea un millón que sean 800.000 que sea un millón 200.000 lo importante es dónde tenemos el foco qué estamos utilizando para tomar nuestras decisiones me lleva esta conversación a la conversación que tuve con Javier Gallardo hace el último episodio donde hablábamos de NPS donde hablábamos de Net Promoter Score y con Javier un poco al final la conclusión era NPS puede ser muy útil puede ser muy útil sí no desde un punto de vista determinista no desde un punto de vista del valor absoluto de qué numerito te ha salido a ti porque no tienen probablemente ni la menor importancia al final porque es una métrica un poquito volátil y tal sino que realmente donde nos es útil es entender el porqué el porqué de esa valoración entender cuáles son los motivos y cuáles son los precisamente desde qué perspectivas nos están juzgando nuestros clientes y por qué nos recomendarían o no nos recomendarían ahí es donde realmente está la potencia desde un punto de vista de agilidad de negocio qué métricas debemos tener bueno aquellas que permitan medir el servicio que tú estás ofreciendo a tus clientes y precisamente el por qué te valoran tus clientes tus distintos clientes porque tendrás distintas motivaciones y qué es lo que les hace tomar la decisión de trabajar contigo o contratar tus productos comprar tus productos contratar sus servicios yo hace poco me hacía mucha gracia no gracia pero me parecía curioso porque estaba viendo las noticias y salía una noticia sobre RANER RANER había tomado una decisión en la que decía que íbamos a tener que pagar por el equipaje en cabina pero que eso lo hacía por nuestro bien por el bien de los usuarios que consumimos RANER porque su métrica de tiempos de despegue cuántas veces despego a la hora se había reducido si antes estaban el 96-98% que eran los estándares que ellos habían determinado que querían para ellos había bajado hasta el 90% o incluso por debajo del 90% entonces habían tomado decisiones en decir bueno ¿es realmente la métrica de que el vuelo despegue en hora lo que valoran tus clientes? o lo que valoran tus clientes es que el vuelo aterrice en hora porque fíjate que tú puedes despegar tarde y aterrizar en hora simplemente gastarás más combustible para ir más rápido que es algo que RANER obviamente no va a querer ¿de acuerdo? el decir mi métrica es que el vuelo despegue en hora no deja de ser una vanity metric que nosotros tenemos una métrica que utilizas simplemente para mirarte en el espejo y hacerte sentir bien como una de las cosas que hago bien es despegar en hora pues voy a reportar que despego un 98% de veces en hora asumiendo que eso es algo que valoran mis clientes si realmente te pusiste a pensar tus clientes valoran más el llegar en hora empieza a medir eso y mide esa diferencia entre llegar en hora no llegar en hora que supone para ti dejan de contratarte siguen contratando pero están dispuestas a pagar un precio más pequeño fíjate que todo eso es lo que tienes que plantearte cuando intentas calcular el costo de ley enlazándolo con la pregunta anterior ¿por qué es importante? porque te hace pensar precisamente en cómo calculo esto el número final da igual el proceso de calcular esto me obliga a pensar en todas estas variables ¿por qué me selecciona el cliente? ¿cómo puedo medir de alguna manera qué impacto tiene? si se mueve o no se mueve esta determinada métrica combinada con todas las demás porque fíjate que distintos clientes me contratarán por distintas razones hay muchas personas en un vuelo de R&R no tienen un propósito uno por el que han escogido R&R esa es la principal razón probablemente por la que en mi opinión personal Customer Experience es algo tan relevante y tener una una estrategia centrada en el cliente una estrategia Customer Centric pasa por precisamente preguntarle al cliente ¿qué es realmente lo que tú valoras y cómo esperarías que sea ese servicio esa experiencia y cómo es en realidad la que estamos teniendo? al final para eso nos sirve una mentalidad basada en el journey también y basada en la propia experiencia de los clientes volviendo un poco y por cerrar por intentar cerrar de alguna forma la entrevista porque llevamos 34 minutos de entrevista hablábamos de flow hablábamos de colaboración y hablábamos de aprendizaje y yo creo que estas dos últimas palabras son palabras clave también dentro del concepto de Business Agility explícanos alguna reflexión en este sentido colaboración se ve muy bien ilustrada en el ejemplo que ponía antes de Instant Payment es decir cómo están colaborando las distintas partes de mi organización porque a veces y esto aquí igual tenemos que hacer un poco de autocrítica desde el mundo allá yo el primero nos hemos centrado mucho en optimizar las distintas partes y hemos dicho la manera de optimizar es reducir desescala tu organización crea equipos autoorganizados etc bueno cómo autoorganizo un proceso bancario que va buscando Instant Payments que hago creo un equipo en el que cada equipo hay una persona de finanzas una persona de legal o busco cómo estas distintas partes pueden colaborar entre ellos cómo puedo dar autonomía en la toma de decisiones pero manteniendo el alineamiento en esos objetivos de negocio proveer estos marcos como el costo de ley me va a ayudar en el alineamiento y luego voy a dejar que sean ellos quienes mejoran y decidan cómo puedan mejorar esa colaboración en el resto esa parte de aprendizaje el concepto de mejora continua no significa nada más que decir sea lo que sea lo que estoy haciendo ahora sea lo que sea el nivel de valor que puedo entregar a mis clientes cómo puedo conseguir que dentro de 6 meses sea más y que dentro de otros 6 meses sea más cómo puedo estar constantemente buscando cómo optimizo porque nunca vamos a llegar al estadio perfecto eso es lo que queremos crear en las organizaciones no queremos crear en las organizaciones un proceso perfecto sino más bien la capacidad de pensar si ahora este es tu contexto y este igual es tu proceso perfecto date cuenta la misma reflexión que hacíamos antes de que los contextos hace 5 años eran diferentes dentro de 5 años volverán a ser diferentes si no tienes si no tienes la capacidad interna dentro de tu gente de que repiensen su forma de trabajar cuando dentro de 5 años se estarán encontrando en un contexto totalmente diferente siempre o irás a remolque trabajando para contextos que ya no son los actuales o tendrás una dependencia externa de lo que tengo que hacer que es cada 5 años y esto desgraciadamente nos lo encontramos mucho en estas grandes organizaciones que cuando llegamos decimos bueno ahora sois vosotros los de Agile pero hace 2 años tuvimos aquí la transformación X y 2 años antes habíamos sufrido la transformación y lo que les intento entender es que precisamente lo que provoca esto es que cada vez que quieres adaptarte a un cambio en el contexto necesitas hacer la transformación no la verdadera transformación es que tú seas capaz de adaptarte a los contextos que tú tengas esta capacidad de aprender de mejorar continuamente y de cambiar en base a lo que necesito ahora para poder servir mejor a mis clientes esa es la combinación entender el valor de tus clientes crear marcos que permitan si el contexto actual es que ese valor va asociado al tiempo mejorar ese tiempo estructurarme colaborar dentro de las distintas áreas para poder estar constantemente reinventándome y mejorando mil gracias Jaume una vez más Jaume como veis es un pozo sin fondo de sabiduría yo siempre aprendo con él es un honor y un placer tenerte cerca Jaume si alguien quiere tenerte cerca ¿cómo lo puede hacer? ¿cómo te pueden encontrar? ¿cuál es la mejor manera? bueno yo creo que es fácil que siempre ando por la comunidad por los meetups y de hecho me encanta tomar café con la gente es habitual que alguien me contate oye hacemos un café y hablamos ¿cómo es la mejor manera de contactarte? por correo o por twitter en JaumeJornet arroba JaumeJornet en twitter y linkedin yo creo que si vas a google y pones JaumeJornet te va a salir un jugador de fútbol de segunda división ¿ah sí? y seguramente salga yo por ahí si pones cualquier canal si pones Carlos Iglesias te va a salir un actor un actor de de series sí, sí, sí que ahora también es director de de cine sí por eso tengo el punto info soy un loser sí llevaba tu fe el actor no no JaumeJornet que traidor JaumeJornet estamos los tengo que explicar así en la intimidad que estamos grabando en casa de mi madre porque hoy es sábado y en mi casa pues con los dos pequeños es imposible grabar nos hemos venido a casa de mi madre que es donde habitualmente grabo los podcast y mi madre tiene una foto mía aquí de cuando yo tenía 15 años y el traidor de Jaume dice esto porque me ha visto vestido como de rocabilly con un tupé y tal ¿vale? yo creo que deberías incluir esta foto en el post lo voy a hacer para que la gente entienda lo que estoy visualizando ahora mismo prometo hacerlo prometo hacerlo muchísimas gracias Jaume también por esto cabrón espero que nos volvamos a encontrar de nuevo en el mundo real seguro y hasta aquí amigos este episodio de mi podcast en el mundo real el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital por cierto en el momento de publicar este episodio acabamos de superar las 20.000 escuchas así que nada a mí me parece alucinante la verdad muchísimas gracias por escuchar recordad que encontraréis las notas del episodio en carlosiglesias.info barra e018 e minúscula 018 y si tengo el punto info como habéis escuchado hace un momento si eres un recién de llegado a esta ya gran comunidad de oyentes pues oye bienvenido para empezar que sepas que puedes recibir los próximos episodios de forma automática si todavía no lo estás haciendo sin hacer nada simplemente suscríbete a través de tu aplicación de podcasting favorita si eres de iphone como yo pues con la aplicación podcast que viene preinstalada de forma nativa con el sistema operativo si eres más de android o simplemente prefieres podcastear digamos con apps alternativas pues también tienes un montón como google podcast spotify ebooks speakers teacher overcast etc todas ellas me encontrarás lo único que tienes que hacer es buscar en el mundo real en la que más te guste y darle a suscribir y bueno ya si me dais unas estrellitas o un like o me escribís una reseña os voy a estar súper súper agradecido ya sabéis que los algoritmos que deciden dar visibilidad a uno u otro programa tienen muy muy en cuenta todas estas interacciones de los oyentes y y qué demonios si estoy haciendo esto es para llegar al mayor número de personas posible así que ojalá con vuestra ayuda logremos entre todos que cada vez más y más compañías adopten esta mentalidad customer centric en la que tanto creemos un fuerte abrazo y os espero en el mundo real muchas gracias a todas as lasho estén 800 ¡Gracias! было ¡ Leviignon no juli! UNFUSS 原 Cohmi